Pues esto me pasó cuando llevaba un par de años trabajando en el hotel Arts de aquí en Barcelona, que yo era camarera. Y nada, pues yo ahí como siempre trabajando normal y de golpe me dicen, tú, tú, ¿qué tienes en la mesa a los hijos de Madonna con los dos guardaespaldas estos? Y había uno muy guapo, yo no rato. Y yo pues nada, siete minutos normal, nada, no sé qué. Y de golpe, el feo, ya me usó, me dice, oye, tal, que mira, que este es mi número, que escríbeme luego, que tal y cual, no sé qué. Y yo, bueno, acabo de trabajar, tal y cual, me voy a la uni y digo, tío, lo voy a escribir, a ver, a ver qué pasa. Le estuvimos hablando un rato, pero nada, ya está. Vuelvo a casa, me empiezo a duchar, no sé qué, y de golpe me llama el número. Y digo, tú, ¿qué tienes? Y digo, sí, dice, ¿qué haces, no sé qué? Yo, pues nada, ¿qué tal? Dice, pues vístete que te voy a buscar y vamos al concierto de Madonna. Y en la de mi compañera de piso, ¡ah, tanta joder, no sé qué! ¡Toma, come! Dándome ahí de comera. Y yo, ¡ah, tío, no sé qué! Me arreglo corriendo, tal, y le digo, pero, pero ¿cómo vienes? ¿En taxi? O sea, ¿qué coche tengo que mirar? Y me dice, no, no, es un furgón negro, tal. Bajo y me estaba esperando con el típico formato de peli, y yo, ¡ah, mía, mía! Ahí con el chofer, no sé qué, de golpe estábamos entrando al concierto de Madonna por detrás del escenario, yo ahí en plan estrella, y nada, con bebida gratis, no sé qué, y cuando acaba todo, dice, bueno, pues ahora vamos al hotel. Digo, sí, hombre, voy a ir al hotel donde yo trabajo, no me jodas, tío. Y entonces nos fuimos de fiesta. ¿Qué pasó? Que con esto de que te invitar a todo, pues de golpe apareció el guapo por allí, y nada, pues me había invitado el otro, pero yo, pues, acabé llegando a mi piso diciendo a mi compañera de piso, ¡Marina, que vengo con el guapo! Y eso es todo.